Me enamoraría de ti, tus labios están hechos a mi medida Siempre a media luz tu mirada me castiga y me das Imaginándote, solo espero el momento de quedar en los tuyos solos Y dejar que se junten nuestros cuerpos Tus manos me intuñen y en silencio, no sabemos que recibimos Y mi mirada va desnudándote Sé que si te besara me harías tendrá, romperías el barco de mi soledad Llenarías de intensidad en mi desierto, sé que tan solo tú llegarías tan adentro Y si te besara podría morir, en tu boca que cuentas secretos de ti En vez de te besara yo jamás te dejaría Porque eres tú el hombre de mis sueños y de mi vida La que siempre amaré Sé que si te besara me enamoraría de ti Son tantas luces las que yo te sueño Y siento tu dolor dentro de mí Eres como una obsesión que está enloqueciéndome Sé que si te besara me harías tendrá, romperías el barco de mi soledad Llenarías de intensidad en mi desierto, sé que tan solo tú llegarías tan adentro Y si te besara podría morir, en tu boca que cuentas secretos de ti Sé que si te besara yo jamás te dejaría Sé que si te besara yo jamás te dejaría Porque eres tú el hombre de mi desierto, de mi vida Sé que si te besara yo jamás te dejaría Porque eres tú el hombre de mis sueños y de mi vida Al que siempre amaré Sé que tú el hombre de mis sueños y de mi vida ¡Suscríbete al canal!